En la nueva entrega del programa que se transmite en Netflix y Telemundo se pudo apreciar un error de continuidad que los usuarios de redes sociales no perdonaron. Foto tomada de la web La noche de ayer se liberó el quinto episodio de la serie de Luis Miguel por Netflix y Telemundo, este es uno de los capítulos más fuertes debido a que revela los detalles sobre los problemas del cantante con el alcohol. Cabe resaltar que esta ficción de la historia autorizada de Luis Miguel está rompiendo expectativas y sus fans devoran cada uno de los capítulos. La serie de Luis Miguel ha logrado acaparar miles de audiencias entre fanáticas y público en general, quienes están atentos a la emisión de un nuevo capítulo de la serie cada domingo. Tal es la atención de sus espectadores que no se les va ni un error por parte de la producción, de historia, producción o cualquier otro. En este quinto capítulo los usuarios de redes sociales encontraron dos errores y se volvieron virales en Facebook. Una usuaria en Facebook compartió una escena de Luis Miguel, la serie, donde se puede ver al sol de México, ser abrumado por sus fanáticas. El amor está en el aire. Así fue la boda del príncipe Harry y Meghan Markle. El primer error de la serie de Luis Miguel. Quinto capítulo. Cuando Luis Miguel camina es sacudido por una fan. Entonces aparece el primer error en la secuencia. Vemos a la jovencita cambia de vestuario en cuestión de segundos. Primero aparece con una chaqueta que deja al descubierto sus hombros y luego con una chompa de color azul. El segundo error de la serie de Luis Miguel. Quinto capítulo. Asimismo, en otra escena según indicó otra seguidora de la serie de Netflix, se ve a Luis Miguel bebiendo whisky en un vaso de cristal y retrocediendo en el tiempo. Según la línea temporal se ve a su padre bebiendo en el mismo vaso. Un ligero error en la producción que no ha pasado desapercibida por sus fans en redes sociales. Te recordamos que Telemundo estrena el capítulo Neboa en las nueve de la noche al igual que Netflix activa su nuevo capítulo a la misma hora. Aptima.